Ah, me importa. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Continuando con nuestro vigésimo octavo congreso de medicina interna, en este momento vamos a dar paso a mi colega de redes sociales, la doctora Juliana, alias la doctora Popó. La pueden buscar directamente en todas sus redes sociales. La doctora Juliana es especialista en gastroenterología de la FUCS, es endoscopista y tiene muchísimo material al respecto de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy somos poquitos, entonces pues yo soy como mucho de interactuar y no tanto de estar allá, sino de que vayamos conversando. Y vamos a hablar de alternativas de tratamiento en estreñimiento crónico, mucho también de diagnóstico del trabajo educativo que he hecho en redes sociales. Empecemos por la definición, porque es que siento que la definición se ha quedado muy corta. Nos enseñaron que estreñimiento era únicamente el paciente que pasaba tres días sin evacuar y realmente eso ha evolucionado mucho a una definición que tiene que ver más con las evacuaciones incompletas. Entonces, el GAS, por ejemplo, hoy el día en algunas definiciones ya entra a ser parte de un criterio de diagnóstico de estreñimiento crónico. Tiene más que ver con el esfuerzo, con las heces escasas que con la frecuencia. Es una enfermedad altamente prevalente, algunas series hablan casi del 30%, pero yo diría que hay más personas estreñidas, lo que pasa es que no lo saben, probablemente el 50%. Ahorita tuvimos a la doctora Vázquez hablando y yo vi la conferencia de ella y dije, chanfle, dos conferencias de estreñimiento crónico, yo qué voy a decir, tengo que hablar de mi experiencia. Pero me parece muy interesante que la ACMI nos haya invitado a hablar probablemente de una de las enfermedades más importantes de la gastroenterología, pero de las menos reconocidas. A veces diagnosticamos mucho el estreñimiento, el síndrome de intestino irritable, perdón, pero el estreñimiento vamos a ver que se nos pasa por las narices. Y esta es una enfermedad por la que las personas no consultan, a la gente le da pena hablar del popó. Y por eso a mí me apodaron en redes la doctora Popó, porque yo llevé a las redes sociales el popó, vivo de hablar del popó, un millón y medio de seguidores en total. Y volví a un tema tabú, vergonzoso para las personas, lo traje al diario Vivir. Y toca hacerles una pregunta que siempre hago en los auditorios. ¿Ustedes todos ya hicieron popó hoy? Dos veces. Una enfermedad muy de poblaciones que ven los internistas, ancianos, mujeres. Y tiene mucho que ver con el estilo de vida, pero también con los medicamentos que se utilizan. No solamente es una enfermedad de agua y fibra. Medicamentos antihistamínicos, antihipertensivos, antidepresivos, suplementos de calcio, de hierro, antiparkinsonianos. Es una enfermedad que se ve como complicación de cualquier enfermedad metabólica, de la enfermedad intestinal propiamente como tal, de enfermedades de tejido conectivo. Puede ser la primera manifestación de enfermedad neurológica, de demencia, de Parkinson. Si a mí me preguntan cuál es la enfermedad que colapsa el sistema digestivo, el estreñimiento. El que quiera tocar el colon me va diciendo, levanta la manito. Aquí está el estudio actualmente de los misterios de la medicina, de la microbiota intestinal. ¿Quién lo quiere tocar? Un órgano menospreciado completamente, incluso por los cirujanos generales. Se ha hablado siempre más del corazón, del riñón. El colon, pues sí. Había una flora intestinal allá, pero como que no había tanto interés. Pero el estreñimiento, ¿por qué colapsa el sistema digestivo? Porque el paciente con estreñimiento te va a dar síntomas altos. Va a tener dispepsia, va a tener reflujo, va a tener náuseas, va a tener vómito. Puede tener cálculos en la vesícula. Mujeres jóvenes, 20 años y operada en la vesícula. No son multíparas, no son obesas. ¿No les llama la atención? El estreñimiento crónico trastorna el movimiento de la vesícula. Otro problema, grandote por estreñimiento, por aquí. Las complicaciones abdominales. El gas intestinal. ¿A ustedes no les parece una piedra del zapato el gas intestinal? Pacientes que consultan por gases. Llega un momento en que uno no sabe qué hacer. Agárrese. Porque se quejan de dolor abdominal. Se inflan. Tienen bloating, que es sensación de presión. Pero no se ven inflados. Entonces la pareja no les cree. Se tiran gases todo el día. Y los eructan también por la boca. Y tienen un problema y es que empiezan a dejar la comida. Es el que es delicado del estómago. Deja la leche, deja los fríjoles, deja el pan. ¿Sí? Entonces hacen intolerancias alimentarias por todo lado. Adivinen quién genera las intolerancias alimentarias. ¿La comida? Doctor, usted que está poniendo mucho cuidado. ¿Usted es internista? ¿Qué crees que puede generar las intolerancias? Porque estamos con un auditorio pequeño. Lo cual me encanta. ¿Qué te ocurre? Lo primero que se te viene a la mente. Pierden el placer por la comida, pero es por el gas. El gas metano que se acumula pone el tránsito intestinal muy lento. Y por eso es que les cuesta tanto trabajo comer. No siempre es síndrome de intestino irritable o colon irritable. Muchas veces es estreñimiento. Puede alterar el movimiento del intestino delgado. Puede causar impactación de materia fecal. Mega colon, mega recto. Cambia la estructura anatómica del colon. ¿Por dónde va el colon? Ya. La idea es que lo toquen, que lo vean. Genera divertículos. Puede generar obstrucción. Perforación intestinal. Muy raro. Pero lo hemos visto sobre todo en pacientes diabéticos. Complicaciones de piso pélvico. Todas. Prolapso. Rectocele. Intususepción. Complicaciones anorrectales. Trastorno de conducta alimentaria, por lo que acabas de decir. Porque se trastorna la relación con la comida. Es una enfermedad muy compleja de entender desde el punto de vista de la fisiopatología. Pero, para verlo desde una forma sencilla, miremoslo como dos bloques. Entonces, un aspecto es el trastorno de movimiento del colon. Que es como en olas. Desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Y esto tiene que ver con problemas de microbiota intestinal. Se pierde el equilibrio de la microbiota intestinal. Pero también se altera el sistema nervioso entérico del colon. Las contracciones son inefectivas. Hay pérdida de neuronas. Y hay una actividad, digamos, disminuida de los neurotransmisores inhibitorios. Y el colon se mueve por contracción-relajación. Pueden haber alteraciones del sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central. Y el otro componente del que habló la doctora Vázquez. ¿Cuántos estuvieron en la charla de la doctora Vázquez? Ah, no estuvieron. La mayoría no estuvieron. Bueno. Esto es muy importante. El paciente se le olvida hacer popó. Para que nosotros hagamos popó, y no se les vaya a olvidar este diagramita que les voy a hacer aquí. El recto se tiene que dar cuenta que se llena de popó. El colon lleva el popó hacia el recto. Y cuando el recto ya se ha llenado, el recto se da cuenta y empieza a hacer esto. Aumenta la presión y empieza a hacer contracción. Y el ano se da cuenta que el popó está en el recto y se tiene que relajar. Facilísimo. Contraigo, relajo. Pero cualquier problema de coordinación aquí, ay, no me señala. Si el recto no se da cuenta que se llenó, empieza a necesitar grandes cantidades de popó para darse cuenta que se ha llenado y aumentar la presión intrarrectal. Son los pacientes que hacen mega recto. Suelen ser estreñidos desde muy pequeños. La abuela les ponía un tallo de cebolla, les ponía un supositorio. Esas historias los pacientes las cuentan. Y el ano, el ano es un caprichoso. Yo le llamo el caprichoso. ¿Cuál es el órgano más importante del cuerpo? El ano. Porque si no se relaja, no hacemos popó. Y si usted lleva 15 días sin hacer popó, ¿quién piensa? No, es que es muy difícil. Eubiosis y disbiosis, conceptos hoy en día del tema de microbiota intestinal. Eubiosis, el equilibrio de la microbiota intestinal con alimentación basada en plantas, ejercicio, en relajación. Disbiosis, sedentarismo, cigarrillo, licor, comida ultraprocesada, estreñimiento está dentro de las enfermedades, síndrome de intestino irritable. Perdón que yo me les meta por aquí. Entonces, la microbiota intestinal tiene una cantidad de familias, cinco en realidad. Bacterias, parásitos, hongos, arqueas, virus, que es material genético, pero también hace parte. Y la microbiota intestinal juega un papel muy importante en propulsión, en producción de ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato, butirato. Ah, por aquí no me voy a poder meter. Y generan propulsión a nivel del colon, especialmente en estreñimiento de tránsito lento, perdón, lento y tránsito normal. Ya hemos empezado, digamos, a perfilar la microbiota intestinal de pacientes con estreñimiento crónico y nos hemos dado cuenta que hay una alteración, hay menos bifidobacterias y menos lactobacilos y abundan más las especies de coli y clostridium como enteropatógenos. Y aquí les quiero tocar un punto muy importante porque ya vamos a entrar a hablar del tema de diagnóstico. El paciente con estreñimiento crónico no sabe que tiene estreñimiento crónico. El paciente no les va a decir, doctora, yo vengo por estreñimiento. Esto es lo que les va a decir. Gas. Si a ustedes les puede quedar algo de esta charla, y yo me voy feliz para Cali, tengo vuelo ahorita. El gas es un signo de estreñimiento crónico. Es la primera, el primer síntoma. Y la primera causa de tener síntomas por gas es no evacuar completo. Me inflo. Todo me cae mal. Miren esta perla. Toda la vida he tenido gastritis. ¿Quiénes tienen pacientes que consultan y vuelven a consultar y la gastritis y la gastritis? Pueden levantar la mano. ¿La gastritis duele? Sí. La gastritis la mayoría de veces no duele. Es un hallazgo microscópico. Adivinen qué duele. Adivinen qué duele. Porque el colon es un marco en el abdomen. Puede oler el colon transverso. Puede ser dispepsia. Por un trastorno de vaciamiento del estómago. El estómago no logra desocuparse adecuadamente. Les da reflujo. Pero no dicen que tienen pirosis ni regurgitación. Lo que dicen es que tienen un taco o una flema. Eso es lo que dicen las pacientes con estreñimiento crónico. Esta es otra perla. Dolores abdominales crónicos que nadie sabe. Dolor debajo de la costilla. Ecografía normal. Operada de vesícula a veces. Y sigue con el dolor. Se le va acá, hacia atrás. Jugaba a tenis y ya no puede jugar. ¿Colon irritable? No. Porque la señora de noche se despierta con dolor. Es el ángulo hepático del colon. Al lado izquierdo, al esplénico. Le duele porque hay una impactación de materia fecal aquí. Eso es lo que le duele. Empiezan a hacer popó. Popó de verdad. Suave. Liso. Bueno. Grande. Que produce placer. Porque hacer popó debería dar placer. Y se les quita el dolor. Y yo dije eso en redes y la gente le pareció que era así, ¿no? Entonces, ella es la doctora popó. Ah. Y tengo colon irritable y nada me sirve. ¿Ustedes no tienen pacientes así? Hasta aquí. Busquen. Busquen el estreñimiento porque lo van a encontrar. Con toda seguridad. Diarrea por rebosamiento. No, yo tengo diarrea. Diarrea. ¿Diez años con diarrea? Nunca. Nunca lo hospitalizaron. ¿Qué es eso? Estudios normales. Tés de sudán. Calprotectina. Cinco colonoscopias normales. No es diarrea. Solamente entra al baño dos veces. Cuando uno les muestra el popó. ¿Cómo es el popó? Culebritas. Y resulta que lo que tienen es diarrea por rebosamiento. Están súper estreñidos. Eso decía una paciente que tuve hace unos meses que dice que ya tenía diarrea. Placa de abdomen simple, impactada de materia fecal. Todo lo que ustedes ven en patrón de panal de abejas popó. Porque además la percepción de la evacuación es subjetiva. La gente está convencida que porque hace dos bolitas hizo popó. Entonces, la escala de Bristol, sáquenla, desempolvenla, pónganla a su computador. Y cuando ustedes le pregunten a un paciente que llega por taco, gastritis y gases, ¿cómo hace el popó? Y el paciente le diga, normal, normal, ¿qué es para usted? Porque muchos, normal puede ser el Bristol 1. Y están súper estreñidos. Y cuando yo mostré eso en las redes sociales con plastilina, la gente se dio cuenta. Porque yo hoy en día mi consulta es con plastilina. En 3D es más fácil para la gente entender que esto es estreñimiento. Claro, los criterios de ROMA 4 es lo que tenemos porque esta es una enfermedad que no tiene exámenes. Entonces, hay que tener dos criterios, ¿sí? De estos que están allí en un periodo de seis meses. Hacer fuerza. Sentir que no se evacuó completamente. Heces duras, escasas. Maniobras digitales. ¿Ustedes creen que los pacientes les van a contar a ustedes que se introducen el dedo para poder hacer popó? No, la gente no lo dice. Les da pena. Si te lo dicen es por ahí un año después. Y fíjense en este dato. 25% de las evacuaciones con características de evacuación incompleta. ¿Quién va a sacar ese porcentaje? Nadie. Pero si uno se pone a hacer un diario de popó, de 30 días, ¿cómo les parece que si el paciente un día a la semana no evacúa completo, cumple con el 25%? Entonces, ese paciente que a ti te dice, a veces me cuesta trabajo, a veces no hago, ese paciente tiene estreñimiento. Ese paciente tiene estreñimiento. Las indicaciones de la colonoscopia total, claro, tienen que ver con signos de alarma, pero a veces el paciente está tan ansioso que tú terminas teniéndose la que formular, casi por un efecto terapéutico, porque si no se la formulas tú, va a ir hasta que las doctoras me dicen que sí. Va a ir donde alguien que se la formule. Si tú le dices que no, como internista, como cirujano, como gastroenterólogo al paciente, se molesta. La pirámide del tratamiento, esto lo mostró la doctora Vázquez, la base es la educación, es donde estamos trabajando más. Agua, fibra, ejercicio, y por encima de esa pirámide viene la fibra, pero no siempre es fácil. La fibra, porque si el paciente lleva siete días sin hacer popó, póngalo a comer papaya y verá qué le pasa, se infla. Entonces la fibra a veces es una estrategia que es difícil. ¿A dónde deben llegar ustedes? Aquí, rápidamente. Yo a mis pacientes les formulo polietilenglicol todo el tiempo. Sin miedo, indefinido, tratamientos de polietilenglicol de 15 días, no. Estos pacientes son estreñidos desde pequeños, desde que les quitaron el pañal. Pónganles polietilenglicol, no se absorbe, la absorción es mínima, por eso se puede utilizar en ancianos. ¿Listo? Magnesio, la guía americana, porque ahorita se está hablando mucho de magnesio, lo incluye por primera vez el año pasado, en 2023, el colegio americano, condicionado, porque no tiene estudios a largo plazo. Y en pacientes con enfermedad renal no se recomienda, porque son los que más riesgo pueden tener de hipermagnacemia. Entonces cuéntenle eso a los pacientes. Bisacodilo y Sena. ¿Cuándo? De rescate, se pueden utilizar cada tercer día. El paciente se fue a un paseo y se tapó. Puede aumentar la dosis de polietilenglicol. Puede tomar 5 a 10 miligramos de bisacodilo. Pero ojo con el Sena, que es que lo usan mucho, porque como esta es una enfermedad que produce pena, las señoras primero se hacen sus propios remedios. Y se puede producir un colon catártico, un colon que tiene inercia colónica, no se mueve, o una melanosis coli. Aquí entramos nosotros, que fue el tema de la charla anterior. El paciente que ya no responde a los laxantes osmóticos, entramos con otros medicamentos, proquinéticos, prosecretores. Ustedes también los pueden formular. De eso vamos a hablar un poco el biofeedback, que es la terapia de piso pélvico y cirugía. Yo soy cirujana, pero yo no mando pacientes a quitarles el colon. No sirve. Esa mañana lo dijo, perdón, hace una hora lo dijo la doctora Vázquez de Estados Unidos. El paciente vuelve, porque tiene un trastorno de movimiento de intestino delgado. Y tiene también un trastorno de fecatorio, que lo vamos a ver. Recto y llano, no coordinan. Entonces, un paciente que eternamente sigue consultando, va donde todo el mundo. La fibra es importante, pero definitivamente a nivel mundial, la gente no consume fibra. Si usted le pregunta a los pacientes, si muchos consumen una porción de fruta al día, ensaladas no, de verduras no, fríjoles muy poco. Cereales tal vez sí, tubérculos sí. Pero, ¿qué le deberíamos pedir a un paciente con estreñimiento que haga? ¿Sí? En el tema de alimentación, primero, no dietas restrictivas. Yo a veces ni siquiera en los primeros tres meses le cambio al paciente la alimentación. Es muy difícil. Está muy inflado. Se queja mucho de distensión abdominal y de gas. Entonces, no dietas restrictivas. Empezar a incluir variedad, que es donde está la clave. Porque el parámetro más importante de la salud de la microbiota intestinal, tiene que ver con la variedad de plantas. 30, 40 diferentes por semana, en todos los colores. Kiwi, mango, fresa, melón, que cambien los colores en porciones pequeñas. Yo les digo un pocillo, medio pocillo, una porción de ensalada al almuerzo. De noche, porciones de ensalada de verduras muy grandes no las toleran. Se inflan. El agua es muy importante, pero alrededor de 2, 2.5 litros, nos dicen la mayoría de publicaciones, porque no mejoran más de ahí. Los suplementos de fibras solubles como el psyllium y la inulina aparecen también en la guía americana como primera opción, porque no generan tanta distensión como el salvado de trigo. Psyllium, 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 psyllium todo el día. Pero el truco también, empiecen poquito, una cucharadita, para que el paciente no se les queje de distensión abdominal. A las 4 a 6 semanas le dicen, usted puede aumentar a cucharada entera. Si está muy inflado, que la empiece por la mañana. Esto es muy importante. Yo saqué a la venta un banquito para hacer popó y ha sido un éxito. Esto tiene estudios. Porque es que si yo me pongo en posición en cuclillas, yo mejoro el ángulo anorrectal. Aumento el diámetro anteroposterior del ano y del recto. Pero no lo hacen los pacientes. Porque los pacientes lo que menos hacen es intentar hacer popó. No desayunan. ¿Saben por qué no desayunan? ¿Ustedes saben por qué los pacientes de estreñimiento no desayunan? Porque no tienen apetito. El estreñimiento es tan severo que no desayunan desde niños. Entonces, hay que ponerlos a desayunar y a intentar hacer popó con el banquito. El banquito debe medir 17 centímetros. Estos son casos que vemos con mucha frecuencia. Mega recto, fecaloma en urgencias, dolor abdominal agudo. Hay que desimpactar manualmente, muchas veces bajo anestesia. Después hay que evacuar el colon con polietilenglicol y electrolitos. A veces por sonda, porque el paciente no puede ni comer. Enema, lavado rectal. Y a veces al paciente le dan salida con bisacodilo 15 días. No le dejan tratamiento de mantenimiento. Y es un paciente que puede llevar 15, 20 días sin hacer popó. Van a ver pacientes que les van a seguir consultando. A pesar del polietilenglicol, del bisacodilo, de todo lo que ustedes hacen. Es el paciente del estreñimiento refractario. ¿Cómo saber que es refractario? Señora, usted puja en el baño. Una hora. Haciendo fuerza. Me tengo que mover para adelante. Me tengo que mover para atrás. Me tengo que introducir los dedos a través de la vagina. La vagina, el rectocele, la pared del recto, se recuesta contra la vagina. Se introducen dos dedos para rectificar la pared. Y es el paciente que a toda hora está inflado. Hagas lo que hagas. Dieta FODMAPS. Todos los medicamentos para gases. Simeticona, menta, lo que quieras. Trimebutina. El paciente no mejora. Con seguridad, tiene un trastorno defecatorio. Fue el tema de hace una hora. Podría tener un estreñimiento de tránsito lento o las dos cosas. Estos trastornos pueden ser combinados. Acuérdense de esta imagen. Dos cositas con esta imagen. El recto, tiene que darse cuenta que se llenó. Si es un recto hiposensible, no se va a dar cuenta. El músculo puborectal. Muy importante para que no nos hagamos popó por ahí. Es el que nos permite continencia. Pero si es un puborectal hipercontractil, nos va a generar estreñimiento. Y el esfínter anal externo. Que también debe relajarse. El test de expulsión de balón. Es el primer examen que se hace. Si hay sospecha de desinergia de piso pélvico. Es un examen que se puede hacer en consultorio. Se infla un baloncito. 50 centímetros. Incómodo para el paciente. Y si se demora dos minutos en evacuarlo. La sospecha está confirmada. Tenemos hoy en día estudios de manometría de alta resolución. Que nos pueden mostrar en 3D. Esto que yo les estoy diciendo. Recto ano. Bueno, en condiciones normales hay un tono muscular en reposo del músculo puborectal y del esfínter anal externo. Cuando el paciente aprieta, hace continencia. Pero cuando va a hacer popó, se tiene que relajar completamente y aumentar el diámetro anorectal. Esto es lo que pasa en el paciente con estreñimiento. El puborectal contraído y el esfínter anal externo también. No se relaja completamente. Y por eso es que el paciente no mejora. Y con la terapia biofeedback de piso pélvico, vamos a ver que la presión del recto, que no aumenta, va a aumentar. Y la relajación del ano, que no se logra. Cae la presión del ano. Se relaja. Ay, este señalador. En esta de acá. Esta imagen de aquí. Ven cómo cae la presión del ano. Debe abrirse para que el paciente pueda hacer popó. Depecografía por resonancia, ya se hace en Cali, en Bogotá, no sé si en Barranquilla, Cartagena. En pacientes que uno ya empieza a sospechar que aquí hay un rectocele, aquí hay un prolapso. Oigan, mujeres de 30 años que no han tenido hijos y ya tienen un rectocele. Son los peores casos de estreñimiento crónico muchas veces. No evacúan el medio de contraste que se les pone. Prácticamente está casi completo. El ángulo anorrectal no cambia. Debería ponerse en vertical y no cambia. El músculo puborectal completamente contraído. Mírenlo aquí. Y aquí en la estrella hay un rectocele. El tabique rectovaginal no está funcionando adecuadamente. Los nuevos, digamos no tan nuevos, laxantes que son más para tránsito intestinal. Hay muchos, el tegacerol, la linaclotide, el plecanatide, el brucalopride. ¿Cuáles tenemos en Colombia? Pero ¿cuál es el problema? Uno le manda al paciente el uviprostone, por ejemplo, que actúa sobre canales de calcio. Casi todos aumentan la secreción de agua y electrolitos a nivel del lumen. Con lo cual, digamos, se sostiene el agua a nivel del lumen del colon y es más fácil para el paciente evacuar. Se recupera el movimiento del colon. No lo consiguen. Muchas veces está descontinuado. Cuando yo empiezo el uviprostone, no le quito el polietilenglicol al paciente. Porque polietilenglicol es con el que uno juega. ¿Sí? Te estreñiste, le puedes subir, te vas a ir de paseo, súbele un poco al polietilenglicol. Y trato de que no les vaya a dar diarrea. Porque es que el paciente con estreñimiento es difícil, es un paciente complejo. Doctora, ¿eso me va a dar diarrea? ¿Yo me voy a volver dependiente? Entonces, uno tiene que ir mirando. Empieza con una pastilla del uviprostone por la noche. Después de comer para que no les dé dolor de cabeza. Que es uno de los efectos adversos, 24 microgramos. Viene de 8 y 24. Ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre y empiezan a hacer popó. Y el otro que tenemos es el prucalopride, que es un agonista de receptores de serotonina. Acuérdense que serotonina es muy importante. El 90% se produce en el intestino. Y en el intestino genera motilidad y secreción intestinal. Entonces, este es un agonista. Dos miligramos y se pone por la noche también después de cena. Como dijimos que íbamos a hablar de nuevas alternativas de terapia. Esto ya está disponible. En Colombia, el grupo de la Javeriana ya está estudiando esto. Que es la escuela de fisiología. Donde estudiamos casi todos los gastroenterólogos de nuestro país. Es una cápsula que va a mirar el tránsito intestinal y ver si está lento. Se utiliza para gastroparesia y para inercia colónica. Pero esto lo seguimos utilizando. Pero no es un estudio que hacemos de entrada. Porque dos tercios de los pacientes que tienen disinergia defecatoria, tienen el tránsito intestinal afectado. Si el ano no se relaja, si esto está cerrado, el colon no se va a poder mover. No se va a poder mover. Y cuando el trastorno defecatorio mejora, el tránsito intestinal va mejorando. Sin embargo, a veces es útil. ¿En quiénes? Pacientes que son insistentes, que dicen que nada les sirve, que no entienden por qué nada les sirve. Que tienen muy poca adherencia al tratamiento. Solo el 50% de los pacientes se toman el medicamento. Les hacemos el estudio. Si al día 5 el paciente tiene el 20% de los balines que le hayan dado, es positivo para inercia colónica. Estimulación eléctrica externa. Está en estudio. Una vez al día le ponen electrodos al paciente, por delante, por detrás. Se han visto muy buenos resultados. Esto es todavía en materia de investigación. La cápsula vibratoria es una realidad. Fue aprobada por la FDA. Se pone a cargar como un celular. El paciente se la toma por la noche. La vibración interna de la cápsula genera ondas de contracción y de relajación en el colon. Aprobada para estreñimiento refractario en Estados Unidos. No la tenemos en Colombia. Siempre me preguntan que si los probióticos sirven en estreñimiento crónico. Depende. Ninguna guía los incluye dentro del tratamiento. Pero lo que de verdad podría servir y es lo que está en investigación. Es el trasplante completo de microbiota intestinal que ya vimos a la doctora de Estados Unidos. Está aprobado para CDIF. Se está estudiando mucho en síndrome de intestino irritable. Entonces probablemente vamos a tener para estreñimiento crónico porque también está en investigación. El estreñimiento no es pasar tres días sin hacer popó. Yo puedo estar haciendo popó todos los días y estar súper estreñida. El estreñimiento es gas. Si el paciente viene por gases, tiene estreñimiento con seguridad. El paciente no consulta. No va a decir que tiene estreñimiento. Nosotros somos los que le vamos a decir usted tiene estreñimiento crónico. No, pero yo hago. No, te falta. Te falta. No haces completo. Así haga suave y sin esfuerzo. Genera complicaciones graves. Ya lo sabemos. Y los casos refractarios es este problema. Rectoano no coordinan bien. Manometría no rectal. No lo pueden mandar a gastroenterología. Felices los vamos a recibir. Y le vamos a ordenar biofeedback a no rectal. Para los que me conocen y saben que estoy en redes y estoy todo el día allí. Saben que lancé un curso para público general que se llama Intestino Saludable para las personas que quieren aprender sobre el sistema digestivo. Muchos médicos lo han hecho. No está en venta en este momento, pero lo abrimos para la venta el día de hoy con un descuento muy especial. Así que si lo quieren comprar y profundizar en gastroenterología, ahí les dejo el QR. Si se lo quieren tomar. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Comité Organizador de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna por la invitación. Y a todos ustedes por la asistencia y quedarse hasta el final para esta charla. Bueno, vamos a hablar de, yo sé que el título en la charla es de enfermedad hepática no alcohólica, o grasa hepática, NALF. Sin embargo, lo hice, o dejé ese título básicamente, y lo hice sabiendo que lo íbamos a hacer así, porque a partir de este año, la primera revista que se sacó este año de Hepatology hizo un cambio bien importante, y es que cambió completamente la nomenclatura de la enfermedad. Entonces, la dejé tal cual, pero en la charla vamos a hacer la introducción a la nueva nomenclatura, y vamos a explicarla muy bien. Bueno, en este momento la enfermedad se llama enfermedad hepática esteatósica. Para los que no me conocen, yo soy gastroenterólogo internista del Hospital Militar, especialista en endoscopia digestiva avanzada, especialista además de la Universidad de Cataluña de ecuendoscopia, además. Bueno, entonces, aquí está el artículo de presentación, donde la guía hace, en el 2023, hacia octubre, salió la última guía de enfermedad hepática, o de NASH, o de NAV, de NALF, y tuvieron que sacar una nueva separata de esta guía, de esta guía para hacer el cambio a la nomenclatura. Se reunió en la Sociedad Americana, la Asociación Europea, y tuvo una colaboración de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas, y ellos, en las reuniones, crearon un panel de estudio que se llamaba el Panel DELFI. El Panel DELFI entregó sus recomendaciones, entregó todos los estudios que realizaron para octubre del 2023, y se recibió por parte de las sociedades en noviembre del 2023, ya para publicación. Como les dije, está publicado en la Hepatology en la primera separata de este año, y básicamente cambia todos los términos que veníamos usando hasta el 2023, en esta enfermedad, básicamente porque aducen que hay una limitación en los términos, que el impacto real clínico, al utilizar términos para ellos despectivos, y que son de poca exclusión en algunas, y estigmatización, no impactó en los estudios que ellos realizaron a la totalidad de los pacientes, y no tuvo el desarrollo adecuado. Por esta razón, ellos recomiendan hacer el cambio para no estigmatizar términos, términos, como el uso de grasa, que simplemente para los pacientes, y para algunos trabajadores de la salud, les implicaba obesidad, pero olvidaba el resto de enfermedades que podían llevar a la osteotosis y a la osteopatitis. Y lo otro es que esta enfermedad no da reconocimiento a la fisiopatología, ni a la etiología de la enfermedad. Esta nomenclatura que se venía utilizando, solamente hablaba de grasa hepática como único componente, sin embargo, dejaba atrás todo el perfil de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿O cuál es la nueva nomenclatura? Entonces, tenemos la enfermedad por osteotosis, enfermedad hepática osteotóxica, o es el en inglés. Esta tiene dos componentes, la enfermedad mediada o asociada a la osteotosis hepática y enfermedad metabólica asociada a la enfermedad por inflamación o osteotohepatitis. Además, utiliza un término bien importante, que antes se excluía completamente el consumo de alcohol en los pacientes que tenían enfermedad grasa hepática y aquí permite, dentro de la clasificación, tener pacientes que tienen un consumo hasta moderado de alcohol. Tiene también en cuenta factores de riesgo cardiovascular, tiene también en cuenta las enfermedades diferentes a la enfermedad hepática, algunas enfermedades hepáticas específicas. Tiene también en cuenta la cirrosis criptogénica, que sí se venía atribuyendo a la enfermedad grasa hepática, sin embargo, no estaba metida dentro de la clasificación. Es una enfermedad hepática asociada a la adiposidad visceral, tiene en cuenta bastante el perímetro abdominal de los pacientes y la grasa abdominal. Es una enfermedad lipotóxica hepática, hace la resistencia a la insulina asociada a la enfermedad osteotóxica hepática. Todos estos tres componentes se pasaron como nombre o nomenclatura nueva para la nueva enfermedad o pues para la enfermedad que íbamos a renombrar, pero el comité externo interdisciplinario decidió el nombre y las siglas que ya acabamos de mencionar. La enfermedad, perdón, la disfunción metabólica asociada a la enfermedad osteotóxica hepática, que es el MALS, es el que reemplaza a la enfermedad grasa hepática que teníamos antes. Permite la coexistencia en otras enfermedades hepáticas como lo veníamos diciendo. Hay una clara sobreposición de los pacientes que tienen enfermedad grasa hepática en la nomenclatura anterior con la nueva nomenclatura, por ende, todos los estudios realizados previamente, todas las guías sacadas previamente con enfermedad grasa hepática aplican también al MALS como casi que uno a uno, sin cambios. como venía también diciéndoles, tiene en cuenta estos pacientes que tienen una ingesta de alcohol hasta 140, 350 gramos en mujeres que es una ingesta moderada, esto es por semana, y 210 a 420 gramos por semana en varones. más adelante les voy a dar la clasificación también de ingesta de alcohol. Y todo ha mostrado que se altera la historia natural y los resultados adversos al modificar el estilo de vida e iniciar terapias que también las vamos a hablar. En un 95% los desenlaces se lograrían en teoría mejorar con estos cambios de nomenclatura. hay dentro de la clasificación unos criterios bien claros para riesgo metabólico que son los que expongo ahí que todos los conocemos también. Hay validado un contexto para enfermedad cardiovascular y se ajustan y se validan por etnia además dentro de los criterios dependiendo de la raza del paciente también nos permite hacer el ajuste. Ya saliéndonos de la nomenclatura entrémonos un poco más ya en la enfermedad. Entonces vamos a hablar solamente de lo que antes era esta tosis hepática y ahorita es una MALS. Son depósitos de lípidos que llevan a la macrovesícula en el citoplasma de los hepatocitos esto se llena de grasa y aumenta su tamaño se llena de adipocitos perdón se llena de lípidos y aumenta su tamaño que es la característica principal del hígado graso ya vamos a hablar por qué. No se produce fibrosis balonización y no hay presencia importante de células inflamatorias que es el diagnóstico diferencial histológico en cuanto a la esteatohepatitis. Las enzimas hepáticas suelen ser siempre normales se permite una pequeña elevación menos de dos veces el valor normal para considerar que aún persiste siendo más la imagen es importante básicamente se hace con ultrasonografía lo vamos a hablar en un momento en el diagnóstico la histiología nos muestra los cambios que ahorita les comenté y no hay otra enfermedad asociada a consumos fuertes de alcohol que no existen enfermedades inmunológicas no hay medicamento del DILI principalmente como esteatogénico ni los de sárdenas hereditarios propios y esto es lo que antes llamábamos el hígado graso la enfermedad estatósica hepática secundaria estas son las causas no me voy a detener mucho en ellas y lo que reemplaza el NASH que es la esteatohepatitis no alcohólica y que en este momento es la enfermedad asociada a metabolismo con esteatohepatitis entonces la presencia de estatosis hepática de inflamación hay lesiones del hepatocito ya vemos hepatocitos con presencia de con presencia de células inflamatorias alrededor del mismo la balonización es esas células grandes blancas llenas de lípidos pero que tienen ahora ya un núcleo hacia la periferia rechazado y que hay signos además de fibrosis en la patología bueno el NASH con cirrosis es la presencia de fibrosis y además de eso cambios clínicos significativos con hipertensión portal y demás en evidencia además de esteatohepatitis por eso es llamada NASH con cirrosis y su etiología es la esteatohepatitis hay formación de nódulos cirróticos bandas de septos fibróticos y la cirrosis criptogénica que también hace parte de la de la clasificación es aquella cirrosis que nunca encontramos una causa pero que posteriormente en estudios de patología ya postmorten se ha documentado como cambios sugestivos de MASH y alta frecuencia con síndrome metabólico asociada en estos pacientes la prevalencia va en aumento consumo de dietas altas en carbohidratos y grasas sobre todo una occidentalización de las dietas incluso en el oriente ha aumentado la enfermedad hay un subregistro aún sobre todo en países en vías de desarrollo la incidencia en Japón es de 29 casos por 100 mil habitantes en el Reino Unido 31,86 casos por 100 mil habitantes en Estados Unidos son 101 casos por 100 mil habitantes como vemos claramente un componente más occidental y se habla más o menos que individuos de peso normal la incidencia es apenas del 1 al 24% tiene una relación sociocultural principalmente por la dieta la etnicidad es bien importante básicamente por protección genética lo vamos a hablar un poco más adelante el 14 de los pacientes el 14% de los pacientes tienen hallazgos en el tamizaje de neoplasias de otras enfermedades hacemos una ecografía o una ultrasonografía o una tomografía y nos encontramos que hay hallazgos sugestivos de enfermedad de grasa hepática además de eso también en los estudios de dolor abdominal podemos hacer estos hallazgos y la prevalencia de la fibrosis es significativa ha aumentado dos veces es decir pacientes que están llegando a cirrosis dos veces más en la última década y se habla que para el 2030 está más o menos desproporcionada 14 perdón ha estado un aumento desproporcionado con fibrosis en estadio 4 cirrosis descompensada y la mortalidad también se incrementará dos a tres veces en el 2030 de lo que la tenemos actualmente entonces es una enfermedad de salud pública bien importante con altos costos para las economías de los países poblaciones especiales asociadas a la enfermedad la obesidad la diabetes dislipidemia el síndrome metabólico la hipertensión se ha visto asociada a la enfermedad renal crónica la enfermedad cardiovascular y enfermedades menos frecuentes como el ovario pilquístico no el hipotiroidismo porque tiene bastante frecuencia el SAHOS el hipotiroidismo y el hipogonadismo la obesidad no me voy a detener ahí la clasificación que le ha dado a la OMS básicamente más en caucasitos y latinos menos en afroamericanos y orientales el MALS se encontraba en el 75% de todos los obesos en el 93% de los pacientes con obesidad mordia el MASH está en el 3% de la población no obesa y este es un dato bien importante que todos los obesos son los únicos que pueden ser encontrados con esteato de hepatitis está en el 19% de los pacientes con obesidad grado 2 y grado 3 y está en el 50% de todos los pacientes con obesidad mordia MASH y MASH MASH y ROSIS están en el 43% de todos los pacientes con obesidad grado 1 en adelante la diabetes melintus tipo 1 tampoco me voy a detener mucho sobre la diabetes todos lo sabemos la diabetes con obesidad y síndrome metabólico tiene una asociación en el 87% para la enfermedad y el no obeso que está controlado además tiene también 49% de posibilidades de ser enfermedad grasa hepática por esta razón fue que también cambió la nomenclatura el MASH puede aparecer la estatoepatitis puede aparecer en el 15% al 20% de los pacientes diabéticos incluso al momento del diagnóstico y en pacientes que además se pueden encontrar con enfermedades completamente controladas se encuentra en cerca del 15% al 18% también la progresión de la enfermedad el MASH más cirrosis se encuentra en todos los el 20% de los pacientes diabéticos la hipertensión hay una asociación común con la enfermedad 6.5% por 100 personas por año por enfermedad temprana 14.5% por 100 personas por año con enfermedad severa avanzada asociada a cirrosis y se asocia a la progresión de la cirrosis las hipertensiones de pobre control o refractarias la delipidemia dos veces más posible en el aumento de lípidos en el plasma más heterogénicos el MASH y la cirrosis pueden estar lo que llevan básicamente ya lo vamos a explicar en la etiología es una alteración en la falla de síntesis de lípidos y estos pueden incluso estar normales con enfermedad avanzada el uso de estatinas hay que tener cuidado en los pacientes con cirrosis sin embargo sigue siendo el principal tratamiento lo vamos a hablar al final del momento del tratamiento y la precaución con estas en los pacientes con cirrosis descompensadas el SAHOS no había habido una clara asociación hasta hace apenas 10 años de por qué podía generar el SAHOS enfermedad hepática grasa sin embargo se ha documentado que la hipoxia intermitente lleva a disfunción mitocondrial con desregulación del metabolismo de la glucosa y los lípidos a nivel del hepatocito y un aumento en la resistencia de la insulina a nivel periférico con disfunción hepatocelular asociada consumo de alcohol definido desde el 2024 de esta forma un impacto este genera un impacto en la progresión el paciente que tiene una esteatosis perdón una esteatosis hepática que tiene un consumo leve a moderado o severo o grande de alcohol o fuerte de alcohol tiene una progresión importante hacia la enfermedad a pasar de esteatopatitis a fibrosis y cirrosis hepática asociada la obesidad y el alcohol claramente asociados la diabetes mellitus y el alcohol cada vez más estudiados y con mayor razón también cada vez más se encuentra la enfermedad y hay una mayor asociación entre MASH cirrosis esteatopatitis cirrosis y la presencia de hepatocarcinoma asociado al consumo de alcohol en la enfermedad grasa hepática aquí tenemos el consumo leve esto es gramos por día en las mujeres leves hasta 20 gramos en los hombres hasta 30 gramos de 21 a 39 y 21 a 59 el gramos el consumo de alcohol en los hombres y las mujeres respectivamente y la pesada o consumo pesada más de 40 gramos o más de 60 gramos en hombres hay que tener muy en cuenta el tipo de alcohol que toma el paciente recordar que una cerveza tiene entre 5 y 9% de alcohol es decir que por cada litro apenas hay 5 gramos en la ingesta tratar de hacer el cálculo en el paciente y preguntar y recordar que esta ingesta es diaria entonces en consumos moderados o pesados estos pacientes se deben sacar de enfermedad grasa hepática y pensar más bien que todos los cambios y la lesión se está produciendo por el alcohol en un moderado consumo moderado y consumo leve debe ser considerado más como una como una enfermedad asociada que puede deteriorar la enfermedad grasa hepática la fisiopatología rápidamente entonces tenemos la glucosa un aumento en la ingesta de calorías diariamente bien sea comidas grasas comidas con bastantes carbohidratos la glucosa pasa a glucógeno y se acumula en el hígado y en el músculo esto es lo que ocurre normalmente lo mismo los ácidos grasos libres se hace liponeagénesis de nuevo y todo esto va al tejido adiposo normalmente periférico sin embargo cuando se aumenta el consumo de lípidos acá lo tenemos en la dieta estos ácidos grasos libres empiezan a hacer cambios y no se quedan en el tejido periférico sino que empiezan a acumularse en los macrófagos del hígado además tienden a ingresar gracias al receptor 4 de la glucosa y gracias a la presencia de insulina ingresar al hepatocito haciendo los cambios de evacualización y demás que vimos en la histología inicial y que vamos a hablar un poquito más adelante en el diagnóstico hay fenómenos dentro del hepatocito de oxidación mitocondrial pero eso mal producción de cuerpos cetónicos y todo esto lleva a la producción de los cambios de fibrosis por activación de las células estrelladas la endotelización perdón las células endoteliales que hacen también nueva canalicocin angiogénesis hipertensión portal fibrosis y demás que nos lleva a la cirrosis hepática los órganos comprometidos entonces básicamente un acceso de ácidos grasos libres triglicéridos y ácidos grasos libres en la periferia que se ingresan gracias a la CERV B1 en unión con la insulina se logran ingresar al hepatocito llevando a liponeogénesis además hay lipolisis del tejido que se encuentra en las vísceras y en la pared en las diferentes órganos en las vísceras perdón del abdomen y estos ácidos grasos libres alimentan aún más a los hepatocitos la glucosa gracias a la liberación de la insulina y una resistencia a la insulina también hace un aumento en la expresión de los receptores glu4 que en el músculo liso hace también lipogénesis gluconeogénesis glucogenolisis que se encuentran también en el adipocito glucogenolisis que se encuentra en el hepatocito aumentando los ácidos grasos libres y de esta forma valorizando o llevando los cambios que también vemos en el hepatocito un poco más resumido aunque más complejo realmente vemos lo mismo que estábamos hablando todo esto activa el sistema inmunológico con la producción a partir del macrófago y algunos polinorfonucleares de interleuquina 1 interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral que va a llevar a la activación y a la mayor resistencia a la insulina mayor o circulación periférica de insulina que va a ser un círculo vicioso en esta zona todo esto se va a integrar con la producción de ácidos grasos libres y triglicéridos dentro del hepatocito y estos se van a llenar de grasa dependiéndose de activación o no del sistema inmunológico en sí puede haber lesión ya vamos a explicar el mecanismo también básicamente lo mismo y entonces ¿qué pasa? hay un estrés oxidativo dentro del hepatocito por la presencia de la grasa hay un imbalanza en los proinflamatorios y los antiinflamatorios con la secundaria lesión celular directa pero excederación daño de DNA activación de caspasas inducción de la lesión celular gracias a márgenes de apoptosis secundarios a la liberación de leuquinas 1 o 6 factor de necrosis tumoral a nivel del hepatocito además hay un estrés en el retículo endoplasmático lo que lleva a producir mala calidad en las proteínas que además para activar las caspasas también en el núcleo para llevar a mecanismos de apoptosis y muerte celular también hay producción de matriz por las células estrelladas la especialización de estas células además a fibrolastos que van a aumentar la matriz a nivel del sinusoide hepático en la parte del sinusoide en la parte basal aumentando de esta forma la producción de fibrosis aumentando la presión del canalículo como tal y sus repercusiones con hipertensión por tal y demás hay trombosis sinusoidal ya que además la cirrosis y la fibrosis inducen un estado procoagulable intravascular de la micro vasculatura del hígado y va a llevar a todos la flora también estudiada es quizás una de las cosas más importantes hay un sobrecrecimiento bacterial en los pacientes hay liberación de toxinas aumentan la permeabilidad del intestino con disminución de las respuestas en las endotoxinas activación del Tuglai receptor 4 producción de teleuquinas factor de necrosis tumoral por los polimorfonucleares y por el macrófago dentro del hígado lo que lleva a migración de linfocitos migración de más polimorfonucleares inflamación destrucción y posteriormente producción de fibrosis vamos para allá arrancamos desde enfermedad grasa hepática simple sin ningún tipo de inflamación hasta llegar a una mayor progresión más y cirrosis el hígado graso tiene una morbilidad de 5 veces sobre la población general principal causa de mortalidad de enfermedad cardiovascular asociada a nuestros pacientes y el MASH tiene una morbil mortalidad por causa hepática apenas PERSE que se encuentra en el 40% MASH con cirrosis riesgo de 45% de patocarcinoma y aquí tenemos la historia natural resumida en un cuadrito muy sencillo el 10% cada año por 10 años van a llegar el 1 al 30% a cirrosis hepática de los que tienen solamente grasa hepática sin esteateopatitis pero los que alcanzan la esteateopatitis tienen una progresión más rápida del 23% en 10 años y la cirrosis con mortalidad del 30 al 50% ojo que todos los cirróticos con la enfermedad asociada tienen también un riesgo de patocarcinoma del 10% en la progresión a los 10 años desde el inicio de la enfermedad y esta nos da una mortalidad asociada del 86% aquí explica la morbimortalidad de la enfermedad también la clínica básicamente estos pacientes lo que sienten es fatiga como todas las enfermedades hepáticas fatiga normalmente las encontramos como decíamos en pacientes que se hace un estudio secundario a otra enfermedad dolor abdominal o entamizaje y lo más importante es que cuando llegan descompensados ahí sí la progresión de la enfermedad es muy avanzada es muy rápida y la mortalidad también aumenta ojo 21 tragos a la semana nuevamente recordar esto lo trae lo pone la OMS como un marcador factor de riesgo y lo toma la nueva nomenclatura sin embargo como también lo dije hay que tener en cuenta qué tipo de trago es el que toma el paciente bueno los laboratorios encontrar las transaminazas elevadas como les había dicho una o dos veces por encima del valor normal recordar los valores normales de transaminazas así el laboratorio nos dé otro valor este es el valor aprobado para toda la población 29 a 33 de ALT en hombres y 19 a 25 unidades por litro en mujeres la elevación por encima se acepta hasta un 0.5% es decir no alcance un valor de una vez por encima su valor normal y en presencia de esteatosis hepática y cuando hay más una vez por encima su valor normal ya debe ser considerado como esteatopatitis y siempre debe ser documentada que no tenga otra enfermedad puede también elevarse la ferritina los ANAS pueden estar debilmente positivos haciendo que se confunda aún más el diagnóstico siempre despertar los diagnósticos de enfermedades enfermedades virales enfermedades por depósito o enfermedades inmunológicas que estén causando la elevación de las transaminas la ultrasonografía sensibilidad y especificidad 60% y 88% de especificidad pero hay que tener en cuenta que es dependiente del equipo dependiente del operador y hay una variabilidad interoperador bien importante que alcanza el 70% es decir yo la puedo ver en grado 1 o esteatosis leve y mi compañero velo a las 48 horas en un grado 3 entonces la variabilidad interoperaria es bien alta y por eso hace que pierda el rendimiento cuando hay grados leves el rendimiento es muy bajo apenas del 20% y por esto la guía dice claramente que si hay ausencia de signos ecográficos no quiere decir que la enfermedad no pueda estar por eso se recomienda el uso de otras alternativas la tomografía tiene una sensibilidad un poco mejor una especificidad también un poco mejor más cuando se hacen cambios a la técnica con un TAC de alta resolución o TAC de una emisión de positrones también nos puede ayudar bastante la resonancia nuclear magnética tiene un mejor rendimiento que todo el problema es el costo y más cuando se hace con cambios a nivel variables en la técnica donde se utiliza glucosa 6 y además otro tipo de marcadores que nos ayuden a ver un poco más la presencia de esteatosis dentro del hígado sin embargo se pasa el 5% de los pacientes incluso con la mejor técnica el problema como les dije es el costo y el ilogrado la biopsia hepática es el gol estándar en el diagnóstico molesto para el paciente tiene complicaciones es invasivo sin embargo nos da claramente la presencia de lo que ya hemos visto macrovesículas núcleos redondeados sin presencia de embolimorconuculares en esteatosis y en esteatopatitis la presencia ahí lo subrayé de enfermedades inflamatorias y vemos los núcleos que se encuentran ya desplazados más el balonamiento de las células la presencia de fibrosis se ve claramente en la biopsia la progresión con marcadores especiales y tintas especiales vemos muy bien los depósitos de colágeno y fibrosis que nos hacen llegar al diagnóstico de fibrosis avanzada grado 3 y grado 4 y es el gold estándar para el diagnóstico no solamente esteatosis esteatopatitis sino de fibrosis pero no a todos tenemos que estarles haciendo biopsia por eso se han venido en los últimos 10 años cada vez innovando con fibra con métodos no invasivos el más frecuente es el fibrotest es quizás el más usado tiene una especificidad del 80% con una sensibilidad del 85% están también el esteatotés el biopredictivo el parís france son diferentes variaciones de la misma técnica donde utilizan índices de grasa utilizan algoritmos con múltiples como las transaminazas con tela de plaquetas además de eso hacen una medición de la elasticidad y tratan de dar más o menos o tienen una buena relación con los diferentes métodos diagnósticos a la biopsia hepática el fibrotest es el más el que mejor se está haciendo en este momento y es basado en la astografía el NASH-Test el biopredictivo el parís france son un poquito menos frecuentes y menos menos usados en nuestro medio sin embargo tienen muy buen rendimiento dado que tienen marcador de apoptosis hepatocitario bien importante que es la citokeratina 18 cuando están por encima de 250 nos pueden hablar de MASH y de cirrosis llegando al MASH tiene una sensibilidad mejor del 95% y una especificidad del 95% y aquí tenemos uno de los más importantes y que está en boom en este momento que es el FIC4 es un algoritmo que compone la edad del paciente las transaminazas los índices se meten a un computador el computador hace cálculo según esto y nos da un valor un FIC4 o menor de 1.3 se ha asociado con un alto rendimiento para no fibrosis el 1 el moderado 1.3 a 2.6 para un grado F2 o F3 de fibrosis y un NIP o un FIV4 se ha asociado en el 26 de mayor de 20 de 2.6 perdón se ha asociado ya a este atopatitis a fibrosis a la presencia de F3 y F4 entonces es quizás el que más está usando no lo tenemos disponible en nuestro medio para todos si tenemos la elastografía el más frecuente que tenemos el fibroscan tenemos múltiples para utilizar la elastografía transitoria es un muy buen método se demora 3 minutos en el paciente no es para nada invasivo sin embargo si hay que tocar al paciente y utilizar el transductor nos permite además hacer un barrio ecográfico y de esta forma medir básicamente la elasticidad que tiene una muy buena relación con la fibrosis con el MASH cuando los niveles están por encima de 8 a 12 KPA que es básicamente la unidad de medida por debajo de 8 está fuera de los índices de fibrosis probablemente es normal por debajo de 6 es completamente normal y por encima de 12 nos ha hablado cirrosis o fibrosis avanzada tiene unos radios de 0.70 y tiene una muy buena especificidad y sensibilidad de la marca pero en quien busco la fibrosis en estos pacientes especiales síndrome metabólico diabéticos prediabéticos o no obesidad historia familiar de fibrosis en aquel que hicimos el FIT4 y por alguna razón nos dio un valor intermedio alto en que tiene un consumo leve o moderado de alcohol y además tiene índices o algún síntoma o consumos perdón moderados o fuertes ya no para estetopatitis sino buscando ya que haya enfermedad asociado al alcohol o en la sospecha de cirrosis y cuando las transaminasas son completamente normales en enfermedades avanzadas y no nos queda muy claro antes de la biopsia está indicado el buscar la fibrosis por medio de fibroscan y demás ¿qué hacer con el paciente? paciente asintomático lo encontramos una imagen tenemos el perfil hepático el perfil hepático es completamente normal simplemente le hacemos recomendaciones cambios de estilo de vida saludable si está alterado mandémoslo al segundo nivel que sería medicina interna o endocrinología y si de entrada el perfil hepático está alterado pidamos una imagen y si está alterada la imagen también con sospecha de estetosis hepática de estetopatitis enviar imediatamente al segundo nivel aquí le hacemos un FIT4 si el FIT4 está en intermedio debe ir a gastroenterología o hepatología o a la clínica de hígado como lo sé manejando su institución y aquí dependiendo de lo que encuentre el gastroenterólogo o el hepatólogo define la realización de biopsia hepática para confirmar o la realización de la astografía en las unidades de patología se están realizando en este momento más biopsias sin embargo la astografía como les digo está tomando un buen valor el tratamiento modificar el estilo de vida el tratamiento farmacológico y la cirugía bariátrica vamos a hablar de los tres muy rápidamente modificación del estado del día de la ingesta de 1000 a 1500 kilocalorías bajo en grasas bajo en carbohidratos proteínas provenientes principalmente de pollo y pescado más importante las grasas del pescado consumo de grasas saturadas apenas del 1% aumentar el consumo de fibra agua y demás el ejercicio 5 veces por semana al menos 150 minutos por semana que debe ser aumentado progresivamente en el paciente 60 minutos sin embargo hay que tener en cuenta que solo el ejercicio no logra hacer una disminución en el porcentaje de grasa hepática y tiene que unirse a la dieta para poder lograr hacer los cambios histológicos importantes que es la disminución de la grasa y la disminución de la inflamación si se ha visto que la unión de los dos dieta y ejercicio tienden a disminuir la inflamación nunca van a lograr disminuir la fibrosis si el paciente ya tiene un estadio F3 o F4 de fibrosis ya no van a devolverse pero por lo menos evitamos la progresión el farmacológico tenemos los sensibilizadores de la insulina los antioxidantes las estatinas y algunos misceláneos entonces premisa todos han tenido disminución en la esteato hepatitis y en la esteatosis pero ninguno tiene ninguna validez cuando el paciente tiene algún grado de fibrosis eso es muy importante porque los estudios en fase 2 y fase 3 de casi todos los medicamentos que en este momento estamos hablando para el tratamiento cuando eran fase 2 nos daban luces y decían disminuye fibrosis todo ya con el debido tiempo se ha logrado determinar que ninguno logra hacer disminución de la fibrosis entonces todos van encaminados a prevenir la progresión a fibrosis o disminuir la esteatosis los antioxidantes la vitamina D tiene una única indicación son aquellos pacientes que no son diabéticos no más que no son diabéticos no son obesos sino los encontramos con presentes con esteatosis hepática o esteatohepatitis en este paciente básicamente se le arrancan 400 a 800 unidades internacionales por día y están indicados en los pacientes que no son diabéticos como les decía y demás para el paciente que es diabético la pioglitazona para el manejo de la diabetes mellitus también ha visto que se han disminuido los porcentajes de MASH sin embargo solamente para aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus con la pioglitazona también se ha disminuido el riesgo cardiovascular la semaglutide bien importante en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 asociados a obesidad no indicado en pacientes con obesidad sin diabetes mellitus tipo 2 en estos pacientes no ha logrado ningún cambio ni siquiera al disminuir la esteatosis ni siquiera pero si en los pacientes obesos con diabetes si les ha logrado mejorar la esteatopatitis y la esteatosis las estatinas solamente para el control lipídico tener problemas en los pacientes que tienen enfermedad hepática y el uso de omega 3 y otros tratamientos farmacológicos no tienen ninguna indicación lo que les decía no hay ninguno que devuelva la fibrosis son solamente para esteatopatitis y esteatosis y lo único que ha tenido resultados rápidos y de buena calidad para estos pacientes es la cirugía bariátrica para el paciente obeso diabético mal controlado que es obeso también nos ha encontrado nos ha encontrado una mejoría en la esteatopatitis y la esteatosis hepática de los pacientes muchísimas gracias a todos gracias gracias Gracias. Gracias.